Hola, buenos días desde Cuba. Estamos aquí en el Copérnico de Oroya con nueva tripulación. Aquí está Javier, Paco, Viginio, por ahí está el capitán. Y estábamos hablando cosas ya para el cruce, nos estamos preparando. En un par de días vamos a salir, entonces, bueno, tenemos que hacer la compra otra vez para el cruce del Atlántico, que está a ver, va a ser muy largo, son como 4.000 millas. Y bueno, pero vamos a hacer paradas, una en Bermudas y otra en Azores. Y quizás, si nos da tiempo, en Bahamas. Estamos en Cuba y esto tiene, pues, un extra, ¿no?, para la compra, que es que, aunque quieras cosas, vas a comprar lo que haya, ¿no? Entonces, nosotros hemos empezado la lista de la compra para que sea mucho más fácil. Bueno, lo primero de todo, pues, preguntar a la gente si tiene alergias o alguna restricción de alimentos, ¿no? Y, por ejemplo, pues, Javier no puede cocir, toma, cebolla, cebolla. Ni gimio, pues, el trigo no lo digiere bien. Así que, pues, tenemos estas dos cosas a tener en cuenta. Con lo cual, mira, pues, lo del trigo es algo que en un cruce sí que se utiliza mucho porque es pasta, ¿no? Bueno, pues, haremos mucho arroz. ¿Iremos por mucho arroz? Por mucho arroz, sí. Entonces, lo que estábamos mirando es para que se haga mucho más fácil la compra. Lo dividimos en desayunos, comidas, bebidas, cosas de picar, fruta, verdura y los extras. Entonces, es muy fácil, es simplemente decirle a la gente, oye, ¿qué sueles desayunar? Y luego, pues, el tema de bebidas. Es muy importante el agua, que contamos tres litros por persona por día. Este barco no hay problema de estiva, con lo cual podemos comprar muchísimo. Estábamos hablando del agua, ¿no? Bueno, nosotros compramos garrafas de cinco litros, pero lo que vamos a hacer es también tener en cuenta que podemos llegar a tener tres, cuatro días de ceñida muy fuerte, con lo cual todo se vuelve muy incómodo en el barco y esto hace que te pereza todo, hasta rellenar botellas de agua y, aunque tengas sed, no bebes. Y eso hace que te marees, sin ninguna duda. La deshidratación te marea. Entonces, vamos a comprar botellas de cinco litros y vamos a tener cada uno, nuestro camarote, botellas de seis, seis botellas de un litro y medio, por si las necesitáramos. Y luego, bueno, no sé, ¿qué queréis añadir más del tema de la compra? No sé si habéis mirado, si habéis visto, estábamos comentando que aquí en La Habana hemos visto un supermercado que solo tiene latas, ¿no? Como cosas más... De verdura, de fruta... Nada, entonces, la verdura y fruta tenemos que comprarla en un mercado, en los puestos de la calle. Es simple, te tienes que adaptar a las condiciones del lugar. Pues en España, por ejemplo, quieres algo, vas y lo compras. Sin embargo, cuando vas viajando y en lugares más... No sé cómo... Más restrictivos. Más restrictivos, sí. Pues eso, te tienes que adaptar muchísimo y, bueno, tenerlo en cuenta, vamos, seguramente haremos parada en Bermudas, que allí sí que encontraremos más cosas. Sí, seguro que no hay problema. Es que aquí no hay importación, entonces todo lo que hay viene de aquí. Y en Bermudas pues será más caro, pero bueno, pero encontraremos más. Y luego, pues, bueno, haremos ya un vídeo de guardias, un vídeo de todo lo que tenemos que preparar antes del cruce, además de la compra, que es lo más básico. Y nada, muy a gusto. Anoche salimos por... Esto no se cuenta. Esto no se cuenta. Nada, que la cara que tenemos hoy es... La cara de un día normal. Estamos aquí con Luis, que nos está llevando a hacer la compra porque estamos en la Marina Hemingway, en La Habana. Y vamos a... vamos en busca de comida, porque que nos ha comentado... ¿Cómo se llamaba este chico? Targel. Targel. Que nos ha dicho que Cuba es un poquito complicado, ¿no, Luis? Sí. Encontrar la comida, porque... bueno, hay lo que hay, ¿no? Y nos ha comentado que teníamos que haber ido temprano a los mercados, porque tampoco hay demasiado y lo que hay, pues, claro, se compra rápido y es bastante probable que no compramos de todo. Y tengamos que volver a repetir esto mañana por la mañana. Y es así como se hace la compra. Es parte de la aventura. Parte de la aventura, claro. Podemos pasar el día entero haciendo la compra. ¿No? Muy bien. Y, bueno, pues eso, el cambio de divisa también, aquí hay dos monedas y... pues cambiaremos a CUC, que es la moneda para el turista y, si se puede, también a Peso Cubano, que es la moneda que utilizáis vosotros, ¿no? Que para la fruta, verdura y todo esto, pues es muchísimo mejor y, bueno, mira qué cortazos. Nada, vamos a ver qué encontramos. Bueno, así es marineros, esta es nuestra segunda compra en Cuba, ¿eh? O sea, ya teníamos cosas. Bueno, pues parece ser que, bueno, de fruta y eso vamos muy bien. Fruta, verdura. Pero lo que no veo, lo que no veo, es carne. ¿Qué pasa con la carne? La carne no... Fruta, verdura. Bueno, sí, hemos comprado un poquito de... De pollo. Claro, lo que pasa con la carne es que como no tenemos refrigeración, no hay congelador, ¿no? Y la carne no va a pagar. Y contigo delante de las cámaras. Lo que hemos comprado es lo que se puede comer en una semana, pero ya está. Que sí que hay carne, está por aquí. Bueno, todo esto es la compra de comida que vamos a tener para... Bueno, para el cruce, pero haremos paradas y compraré las más. Luego el agua, que también tenemos ya en el velero, pero hay que comprar siempre de más. Y luego muchísima fruta y alguna cervecita. ¿Y esto qué es, por ejemplo? Esto son naranjas cubanas. Ah, fíjate. ¿Y esto tan grande? Esto son sandías. Sandías. Sandía y calabaza. Hostia, y esto, no lo digo para que la gente vea. Y luego tenéis aquí mangos. Mira, mira qué mangos. ¿Esto es un mango o qué es esto? Este es un mango. Aguacate. 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 Pero los mangos están muy ricos aquí. Unos buenos plátanos. Mira, habéis comprado las zanahorias increíbles. Mira qué zanahorias más increíbles. Miren aquí, mira a esta gente. Pese a que no se y salen. Mira, mira qué zanahorias. Piñas. O sea, esta es la de rapiña. Yo le llamo a todo esto las golosinas del Caribe. Que tienen un sabor, las frutas, que no hace falta comprar lo que nosotros compramos de golosinas. De todas formas, carne no había muy... No, la carne, pues es que no. Vamos a pescar. Cerveza y poca. Pero es que es muy cara. Una lata, un euro veinte. En supermercado. Bueno, y por lo demás, todo muy bien. Perfecto. Aquí hacemos una cadena para meter las cosas. Hay uno abajo. Aquí tres. Yo también ayudaré. Y bueno, lo que siempre hay falta en un velero es de estiva. Pero en este velero no hay problema. Ya, ya. Quedará como si no hubiéramos comprado nada. Cayó. Corre, un salabre. Yo me meto, me meto, me meto en el agua. No, no te metes. Claro que sí. Espérate, espérate, espérate. Pablo, 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 Pablo. Espera, espera. Espera, espera. Venga, venga, métete. Espera, que yo llego. Venga, Pablo. Venga, pétete. No, quítate los jazos, ¿vives? Estábamos sacando. ¡Qué mierda! Me he sentido yo que tirara el agua por el queso. Pero bueno, solo me hemos dado de aquí para abajo. Lo hemos cogido con el queso. ¿Y en las técnicas están depuradas, no? Hemos salgado el queso. Bueno, esto es lo que suele pasar con esto y con los móviles y con toda la tecnología siempre tiene una atracción hacia el agua increíble. Espero que no se nos caiga nada más. Por suerte en Cuba conseguimos un montón de alimentos, más de los que hubiéramos imaginado, pero luego también está nuestra labor de esquiva, que quizá no ha sido la mejor. Se nos han cojero los huevos. Hemos metido huevos en el congelador. Nos hemos dejado el pan fuera, con lo cual tenemos la mitad del pan que tenemos que estar tirando porque se está poniendo un poquito malo. Pero bueno, se arregla. Si se fríe con ajo, queda genial, ¿verdad, Paco? Yo creo que a ti te gusta mucho. Escucha, hay unos huevos ahí que están cocidos, ¿eh? Sí, hay unos huevos cocidos, pero otros congelados. Y os voy a enseñar, ya que estamos, todo lo que estuvimos comprando porque nos ha faltado este biegue final. Bien, a ver, es que no puedo ni abrir. Mira, esto es toda la bebida. Leche, zumos, Coca-Cola, refrescos, un poquito de todo. Y en este barco tenemos tres neveras. Tenemos esta, no sé si voy a atreverme a abrirla porque nos quedan de así, de normal. Cuatro neveras. Mira, la voy a abrir un poco porque es que como estamos escorados a la banda de babor, todo se cae. Pero bueno, aquí tenemos una. A ver, la cierro para que no se caiga. Aquí tenemos otra que está llena. Y aquí tenemos otra con un montón de bebida que en verdad este sería un congelador, estaría genial. Así lo dice la etiqueta. A ver si lo arreglamos. Y luego tenemos otra aquí, enorme. Bueno, que es súper profunda. Bromeábamos que en caso de tener... En caso de fallecimiento, una persona podría que ver ahí. Jamón. Aquí una rica comida. Y luego, bueno, un montón de fruta. Que la fruta pues también nos ha pasado que... Esto estaba lleno, la verdad. Pues se hace mala enseguida. Estamos en el Caribe, claro, en la actitud que... Pues todo se inmuece, mira. Aquí tenemos ya también chorizo que no... Bueno, hemos inventado esta red, que esto lo tienen muchos veleros, es churísimo. Es como una especie de hamaca. Y caben pues toda fruta, verduras, se airean y con el vaivén del barco cuando en la otra y no caen. Es buena idea, ¿eh? Un invento, ¿eh? Sí. Ese se lo hizo aquí el Capitán, ¿no? Sí, sí. Junto con Paco, nos ayudó Paco también. Y... Y bueno, luego pues... Claro, todos estos cajones que veis aquí, que ya dije que no hacía falta... No teníamos problema de estira. Pues están llenos de latas. Porque cuando vas de ceñida, que ir de ceñida quiere decir que viene el viento casi de cara. El barco escola mucho, es muy incómodo, no te apetece hacer nada. Y bueno, si no hubiera tanta gente... Abriría todos esos cajones. Se acaba de romper un huevo. Ah, se te acaba de romper un huevo. ¿Qué más suena eso? Se me ha roto un huevo, se me ha roto un huevo. Ah, mira, qué rico. Ahora ya el pan tiene mejor pinta, mira. Bueno, y aprovechando que han habido para limpiar el huevo, pues todos estos cajones están llenos de comida. Fruta fresca, latas, bebida y me reservo una sorpresa para luego sobre el agua. Le estaba comentando a Pedro que la parada en Bermudas, de hacerla o no hacerla, yo solo le veo un pequeño punto que tenemos que tener muy en cuenta. Y es el agua que tenemos potable. Porque compramos, pero tenemos que contar cuánta tenemos. Si podemos llegar a las pastales o no. Pero también hay una solución. Y es beber agua de lluvia. Entonces, ¿cuántas? Sí, en caso de que decidiéramos tener la posibilidad de no parar en Bermudas, creo que lo que deberíamos hacer es, cada vez que llueva desde ya, desde hoy, almacenar el agua de lluvia en botellas de las de 5 litros y esa es la que tenemos que beber. Porque el agua de lluvia puede hacerse mala antes. Entonces, si estáis abiertos a la posibilidad de no parar en Bermudas, cada vez que llueva tenemos que rellenar las botellas de agua para beberla. Yo reviré una semana de sol. ¿Qué os parece? Por eso, como nunca se sabe cuándo va a llover, tendríamos que hacer eso. Bueno, me parece mal, lo que no veo claro es eso. ¿Va a sentarle bien a todo el mundo? ¿Por eso estamos hablándolo? ¿Para ver cómo sentirlo? ¿Para ver un poquito de vino al agua? ¿Por qué se ha purificado? No, lo llevamos y le van a dar las miradas que necesitan. Llevan un baú lleno de tropicola, que nosotros sustituye el agua perfectamente. Sí, vamos a tener un kilo de azúcar ahí. Yo estoy impuesto a ser colegio de India. Yo también, a mí no me importa. Yo agua de lluvia he bebido muchas veces ya. Mira qué bien está. Qué bien está. A mí me parece bien, nos parece perfecto. ¿Sí? Pues nos hacemos supervivientes. Venga, pues tenemos que pescar algo ya. Eso, listo, se acaba. Estamos recuperando agua. Como verás, mira la manguera. Tenemos aquí el embudito con el leisi. Y estamos llenando el depósito. Entonces, pues nos vamos a ganar la ducha de la tripulación de hoy. Va a ser gracias a Dios, a las nubes y todas estas cositas. Aprovechamos la naturaleza al 100%. Nos movemos con el viento, agua de lluvia y a ver si pescamos, ¿no? Sí, sí. Vale, a ver si pescamos. Solo nos queda pescar. Pero nos falta un quitavueltas. Si el que venga que traiga, por favor, quitavueltas. Importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!